El ejidatario del Puente del Carmen solo ha recibido el apoyo de la jueza auxiliar Nereida Maldonado Hernández, quien nos comenta respecto al problema que se vive dentro del ejido. Lo que puedo comentar en este aspecto es que este grupo de personas que ustedes pueden ver aquí, me vino a poner en conocimiento los hechos que sucedieron desde el 2007, 2008 y 2009. Donde ellos estuvieron aportando una cantidad al comisariado ejidal, porque él a su vez les iba a tramitar la escrituración de sus terrenos, cosa que hasta el día de hoy ni escrituras ni dinero se les ha sido devuelto. Por aquí se tiene en conocimiento que ya algunas personas les estuvieron devolviendo su dinero. El señor Feliciano Montoya, por ahí algunas personas les devolvió su dinero, otras, la licenciada Belén también creo que por ahí devolvió algún dinero a algunas personas. Entonces, pues esto es lo que está pasando ahorita. Desgraciadamente no quisiéramos que estas cosas llegaran hasta este punto. Yo estoy tratando de mediar. Por ahí tuve una conversación con el comisario ejidal por teléfono el jueves pasado y nos pidió que el día de hoy fuéramos a verlo a su oficina. Y es por eso que estamos cumpliendo con esto que él también nos pidió para tratar de mediar aquí.